Tú abres mañana, tú abres mañana, tú abres mañana, nada más ella, ya. Sí, se está atendiendo Chalco, decirle a la gente de Chalco que está trabajando el gobierno federal, Marina, la Secretaría de la Defensa, Protección Civil, Conagua, el gobierno del estado, tengo la información que hoy va a estar, la gobernadora Laura Velázquez de Protección Civil y se está atendiendo. Ya llevan algunos días allá, nada más que ha seguido lloviendo y es un problema, vamos a decir, estructural, de fondo, porque es un drenaje con dimensiones muy limitadas, muy pequeño, que fue rebasado, además también con problemas de basura, es un drenaje de muy poco diámetro para todo lo que ha estado lloviendo. También es una zona baja, se requiere buscar una solución de fondo, pero ya se está atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿No contemplaría evacuación temporal? ¿No contemplaría evacuación temporal? Sí, hay refugios y la Secretaría de Marina está llevando alimentos a las casas en carros especiales, en carros altos. Sobre el bloqueo de la carretera, ¿les pediría que ya están atendiendo este asunto y por lo mismo no hagan ese tipo de manifestación? Sí, vamos a San Luis, a la Huasteca, a Tamazunchale, no creo que a Tamazunchale, vamos a estar en medio. No, pero la carretera son 120 kilómetros de Ciudad Valles a Tamazunchale y vamos a estar en medio, ahí vamos a inaugurar, es una supercarretera, o sea, de alrededor de 120 kilómetros, que merecían la gente de esa zona de la Huasteca, un camino así, que además es una zona muy poblada, muy transitada y además una zona muy bella, muy bella de cascadas, de ríos. Ahí está Xilitla, muy cerca, ¿no?, ¿conoces tú por allá?, vamos a inaugurar esa carretera y luego ya vamos a inaugurar el acueducto, sobre todo todo lo que es la tubería central, los tanques de almacenamiento, las plantas de tratamiento del programa Agua Saludable para la Laguna, que es algo importantísimo, porque ya no se va a utilizar agua de pozos con arsénico, ya es un problema que se va a resolver en beneficio de nueve municipios de la Laguna, tanto de Durango como de Coahuila, como de Coahuila, es una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos. Entonces, también nos va a acompañar la presidenta electa y vamos a estar también en Guaymas, para que la Secretaría de Marina, que construyó o amplió la carretera hacia Chihuahua, mejoró la ciudad, se pavimentaron calles, se introdujo drenaje, son calles pavimentadas, la plaza de los tres presidentes de Guaymas y el puerto, el puerto de Guaymas. Entonces, vamos a estar en Guaymas y luego… Ah, vamos a inaugurar un distrito de riego de la presa Picacho, en Sinaloa, eso es lo que hasta ahora tenemos, básicamente, este fin de semana, a Guaymas. Es el sábado, ¿no?